No puedo con el... ¡Leglo! 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 ¡Galo! ¡Completo, Frank! ¡Fran, completo! ¡Felicidad! ¡Me gusta que digas, Gallo! ¡Me gusta que digas, Gallo! ¡Felicidad! Gracias. 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Tengo el ojo, perdió! ¡Paso! ¡Pues no sé por qué no fuera así! ¡Pero en serio! ¡No! ¡Ya! ¡Es que se parieron aquí! ¡Escoche! 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 ¡Torto! ¡Pesa tiempo! ¡Granda, Matilde! ¡Reico! ¡Reico! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 La Corte no está el Wim. ¡Gracias! 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 ¡¡¡&&&! ¡Gracias! ¡Supaya! ¡Estás mirando por allá! ¡Sí mirá! si estaba el incómodo igual sicario, igual arriba no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no y es que no lo dejaron viajar, igual con tal de jugar a algo somos los únicos que jugamos es que al principio de año hicieron ese y supuestamente iba a arrancar ahora con San Juan pero después de las restricciones esas hizo un quilón dale Nacho nosotros tenemos las cuatro fechas después venía Mendoza... no, Marista y después Mendoza y después Líder no no, salió en Boston si, esa fue muy mala jugamos muy mal Fue como un refera de... ¿Estabas tanto igual que la otra persona? Sí, además tenía menos, pero no estaba ni un sano ni un maxi y ahora volvieron, pero... Fue como muy trágico el partido de arrancamos y nos hicieron dos tryers, fue 14-0 con dos lesionados nuestros. Y cuando empezamos a recuperar, empezamos a llegar, intercepción de Evo. Chau. ¡Vo, vo, vo, vo! Nos íbamos a poner ahí 14-7 y lo entrábamos... ¡Pum! Carancho, toda la cancha, 21-0, no es levantar eso. Y nos costuvo ese partido. ¡Mmm! 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 Oh, y todo mal. 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 Hola. Oh, y todo mal. 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 Y todo mal. Oh, 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 y todo mal.